Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido Pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta no traes con qué No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Oiga señora, a mí no me hable de ti De dinero, pues como pobre ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno sin picármelas de rico Y me conocen por loco y aventurero No me interesa demostrar como es que vivo Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no llegan aquí Oiganos César García Pablo Salazar Y Alberto Alarcón Jason Jiménez Con el corazón Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no Pero no llegan aquí Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar ¡Suscríbete al canal! Si que tenías razón Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No lo puedo creer Y es tan difícil poder explicar No hay alegría No hay alegría ni tristeza No hay alegría ni tristeza No hay alegría ni tristeza Pero algo si te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no No te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar ¡Jason Jiménez! ¡Con el corazón! Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no No te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Pazero ¿Tienes preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos Buenas tardes No sé nada de ti 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 La verdad No sé nada de ti No sé nada y me voy a encontrar No sé nada de ti No sé nada de ti No sé nada de ti Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver las caras Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decides ya acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme y no nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es, Jason Jiménez, alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Si perdono, renuncio al derecho Si perdono, renuncio al derecho Que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Si me salgo, renuncio al derecho Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda, viejo? Don Papipe Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este ven Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Oiga señora Para mí no me hable de dinero Pues como pobre Ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy A hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno Sin picármelas de rico Y me conocen por loco Y aventurero No me interesa demostrar Cómo es que vivo Ya estoy cansado De la gente Presumida Será por eso Que me he vuelto Tan sincero Yo soy graduado En la experiencia De la vida Trabajé duro Pa' comprarme Lo que tengo Si la carreta Suena es porque Va vacía A estas alturas Que no me vengan Con cuento Ya ni los culpos Si de mí Quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán que acostumbrar Si les contara La verdad De mi vivir Les aseguro Que no vuelven A dormir Yo no soy De esos Que por comprar Amistad Van por el mundo Dedicándose A mentir Soy de los buenos Y yo no hablo Por hablar Podrán mirarme Pero no llegan Aquí Oiganos César García Pablo Salazar Y Alberto Alarcón Jason Jiménez Con el corazón Ya estoy cansado De la gente Presumida Será por eso Que me he vuelto Tan sincero Yo soy graduado En la experiencia De la vida Trabajé duro Pa' comprarme Lo que tengo Si la carreta Suenas Porque va vacía A estas alturas Que no me vengan Con cuentos Ya ni los culpos Si de mí Quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán Que acostumbrar Si les contara La verdad De mi vivir Les aseguro Que no vuelven A dormir Yo no soy De esos Que por comprar Amistad Van por el mundo Dedicándose A mentir Soy de los buenos Y yo no hablo Por hablar Podrán mirarme Pero no Pero no Llegan aquí Si que tenías razón Cuando dijiste Que esto iba a cambiar Cuando dijiste Que era lo mejor Para los dos Terminar Música Si que tenías razón Cuando dijiste Que esto iba a cambiar Cuando dijiste Que era lo mejor Para los dos Terminar No lo puedo creer Y es tan difícil Poder explicar No hay alegría Ni tristeza Ves Pero algo Si te puedo hacer No se cumplió Tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir Y de luchar Herido Pero me puedo salvar Y pienso Pero no 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 te he querido Llamar Y aquí estoy Y puedo Y puedo Contenerme Y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás Dejando Tengo de importar Jason Jiménez Con el corazón Tenía razón cuando dijiste Amor Que nada Que nada Volvería a ser Igual Que todo 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 Se acabó Hoy Hoy te repito Que no No se cumplió Tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir Y de luchar Querido Querido Pero me puedo Salvar Te pienso Pero no 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 te he querido Llamar Y aquí estoy Y puedo Contenerme Y no Llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás Dejando De importar Acero ¿Tienes preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos Llamar Dejando Puede que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos Sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera Ni siquiera el pobre Diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No, huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar El gusto Que me veas Sufrir por ti Me dedicaré A vengarme De los dos Sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que Les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Si perdono Si perdono Anuncio al derecho Si perdono Que tengo Que tengo A vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Así! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.